Bueno, mire, yo precisamente, si los militares son personas sensatas, equilibradas y tranquilas ante este tipo de discusión política, el ministro y el gobierno lo tienen que ser igual. Y desde luego yo voy a seguir ese ejemplo que me da todos los días la familia militar y no entrar en este tipo de polémicas que no conducen a nada. Yo ya lo dije en una entrevista en un medio de comunicación el día anterior, Cataluña es España, España es Cataluña también, los españoles somos catalanes y los catalanes son españoles. Y a mí me parece que es fundamental que se entienda que esos valores de la unión, esos valores de la cooperación, esos valores del proyecto común son lo que nos van a sacar a todos adelante. Y yo me quedo ahí y se queda ahí el gobierno también y nosotros estamos por España, por Cataluña y por todas aquellas partes de España que necesitan el apoyo general de todos los españoles y particularmente de su gobierno, que para eso estamos.